Accidente vial de tipo atropellamiento dejó como saldo una persona sin vida quien respondiera al nombre de José Alfredo Maldonado Guerrero de 53 años de edad con domicilio conocido en el ejido San Felipe de Gómez Palacio, Durango. José Alfredo fue localizado ya sin vida con traumatismo de cráneo severo, así como golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, esto en la carretera que conduce de Gómez Palacio a Gregorio García, la cual atraviesa los poblados San Felipe y el compás, hasta el momento se desconocen más detalles en relación a este hecho, así como las características del vehículo implicado e identidad del conductor, ya que este escapó.